Pues qué tal, Sabanduchis Gamer, yo soy Dracón y vamos a presentarles el día de hoy Juegos de Nintendo que te recomendamos, así es, aquella vieja mítica y clásica consola de la NES Super Famicom, no, Famicom de Japón, la Nintendo Entertainment System Tenemos los mejores juegos que te recomendamos para disfrutar Y aquí iniciamos este vlog, vamos para allá Pues cómo han estado gente, yo soy Marcus Fenred y pues ya lo vieron en el título Pues hoy toca estos juegos de esta plataforma de Nintendo Bueno, yo escogí uno de ellos, que ya tiene bastante tiempo que lo he tomado Pero pues siempre es bueno hacer una remembranza que es este título de The Legend of Zelda Tanto Ocarina of Time como Majora's Mask Estos dos títulos que son de la Nintendo 64, uno de ellos de 1999 y otro del 2000 Si no me falla la memoria Estos títulos la verdad son muy entretenidos, son muy buenos Porque la historia que se va llevando a cabo en el primer título que es The Legend of Zelda Ocarina of Time Empiezas primero desde niño, tienes que realizar tres calabozos Bueno, en este título no les llaman como en otros Porque aquí son templos Pero los primeros son calabozos que empiezas en un árbol El que es en el árbol Deku, otro en una caverna, la caverna Dodongo Si no me falla la memoria Y el último que es Yabu Yabu, es una ballena que tiene un parásito Y pues tú tienes que ir a darle, matar y le este parásito Ya después de terminar lo que es la fase de niño, empieza lo que es la fase de adulto Con muchos más templos, el templo del bosque, del fuego, del agua, las sombras y el desierto Sin embargo, en lo que son estos dos últimos templos Que es en el de las sombras y en el del desierto Tienes que hacer cosas antes Pero de niño ¿A qué me refiero? Tú vas avanzando tu historia Y va a haber un momento en el que te va a marcar una pauta Que tienes que conseguir cierto ítem Pero esto se debe de encontrar de niño en ese justo momento Puesto que ya tienes lo que es las habilidades Vamos a ponerlo de este modo Las habilidades y los gadgets o ítems Necesarios para avanzar en lo que es en estas zonas Que obviamente son muy difíciles Más esta zona del templo de la oscuridad o de las sombras Porque tienes que entrar en un pozo Pero debes de drenar todo el agua con lo que es una tonada O una canción que es la canción de la tormenta Entonces, sí es un poco complicado este primer título Pero es mucho más el segundo título Lo que es The End of Zelda Mayoras Mask Por el tema de que tienes que encontrar todas las máscaras Y pelear, obviamente en este caso nada más son cuatro jefes Pero el problema no son los jefes Ni la historia lineal Sino son encontrar las máscaras Puesto que es en horarios En específico Ya que esta aventura se desarrolla en lo que son tres días Porque si no, al terminar el tercer día Cae la luna y destruye todo lo que es el entorno O la zona de Terminal Así se llama Pero es un muy buen título La verdad se los recomiendo De esta plataforma de Nintendo Pero sí, les recomiendo estos títulos Son muy buenos La verdad son entretenidos Obviamente ya si quieren algo mejor Pues pueden irse por lo que es esto de la 3DS Que está The End of Zelda Y Mayoras Mask Pero con mejores gráficos Si quieres algo mucho más de antaño Como dirían aquí los compañeros Pues vete por lo que es una versión Puedes encontrar los rooms En lo que es para jugarlo en PC De lo que es la Nintendo 64 Con los gráficos de esa época Pero bueno, por parte mía Eso es todo Nos vemos hasta la próxima muchachos Se cuidan Y se protegen Adiós Pues bueno Ahorita voy a hablar De mi juego favorito De Nintendo Y la verdad es que Sin lugar a dudas Es el mítico juego De A Climb Si, de A Climb Pero este juego es Double Dragon 2 Que la verdad Era uno de los pocos juegos La verdad Imagínense Los pocos juegos Que ya eran de cooperativo Los jugadores Bill y Jimmy Que van en la venganza De la muerte De su querida Marion Que en este título Obviamente El malo la ejecuta Acaba con ella Y bueno Bill y Jimmy Van a la venganza Por eso es el juego Que se llama la venganza La verdad es que es un juego Que Pues es un port De la Del arcade De Double Dragon De las arcades Pero la verdad Una historia Muy diferente Las misiones Muy diferentes A las que vimos En la arcade La verdad es que Tiene misiones más difíciles Una mansión embrujada Un tren Que vuelve complicado Vencer al enemigo del tren Un helicóptero Donde se hacen Los guamazos Y unas peleas Al puro estilo De Rambo Un helicóptero Donde salen una puerta Y salen volando Todos los enemigos Que podrías también Salir volando tú Si no tienes cuidado La verdad es que Es un juego cooperativo Bastante bueno Bastante dificultad Como los tenía acostumbrados Nintendo Para pasarnos las horas Y horas Pasando un nivel Double Dragon 2 La Revancha O Revancha La verdad es que es un juego Que te recomiendo Bastante Ya que este título Pues tiene varias cosas Por experimentar Si eres fanático Si eres fan De esta entrega Seguramente lo acabarás En una sola sentada Pero Pero si no es así Si eres de la nueva Eres nuevo En este enrollo Y te gusta probar juegos De la vieja escuela Viejos antiguos Te recomiendo Que juegues Double Dragon Del Nintendo Del NES La verdad es que El 2 Obviamente El Double Dragon 2 Vas a ver que vas a pasar Horas y horas De diversión Y por qué no Va a haber momentos De frustración Porque hay misiones Bastante difíciles Que no tienen que ver Con el ámbito de pelea Sino en el ámbito De a lo mejor Saltar algunos obstáculos Y la verdad es que Está bastante detenido Double Dragon 2 Es un juego Que te recomiendo Y que está en Rooms Si es que lo quieres Jugar en PC O también lo puedes Conseguir en Xbox La verdad es que Es un título Que no vale la pena Dejar ir Y que tienes que Experimentar por ti Double Dragon 2 Con Billy y Jimmy Y si lo juegas En cooperativo Se vuelve Bastante Bastante divertido Pues bueno Esta es mi recomendación De Nintendo El juego Double Dragon Y el otro que te quiero Recomendar rápidamente Rápidamente Es el juego De Spike Volleyball Que la verdad es un juego Bastante bueno De Volleyball De playa En el cual Pues cuál es su dificultad Pues bastante Bastante La verdad es que Es un torneo Es un torneo Ya sea mundial O un torneo de Estados Unidos En el cual juegas En parejas O sencillos Uno contra uno Pero la verdad es que Jugar este juego De Volleyball en playa Se vuelve bastante difícil Y bastante entretenido La verdad es que Es un juego sencillito Obviamente el juego De Volleyball No tiene gran dificultad Pero los ataques Es el picar el balón El sacar Los saques Las boleadas El juego en pareja Lo hace bastante entretenido Y difícil La verdad es que Es un juego bastante difícil De dominar Y la verdad es que Tanto la computadora Como el adversario Si es que juegas Uno contra uno Con un compañero Un amigo O un enemigo Como el batter Pues podría ser un juego Que la verdad Te pase horas y horas De diversión La verdad es que Spike Volleyball Para Nintendo Es un grandísimo juego Que te recomiendo Todo corazón Estos son mis títulos Habrá más Habrá más Ya sabemos que Están los Battle Twats Están los Tiny Toons Están los Castlevania Están los Mega Man Etcétera Etcétera De juegos de Nintendo Pero estos son los títulos Que yo te recomiendo Yo soy Dracon Y nos vemos hasta la próxima Bye bye Y que tal bandita Como están Bienvenidos Yo soy Poder Latino Y Juegos de Nintendo Yo les voy a Platicar de dos Rápidamente Uno es Excitebike Excitebike Es de Motocross Salió En 1986 Hace poco Este Y este juego Pues obviamente Es el típico De motocross Donde tienes que brincar Obstáculos Rampitas Este Tratar de Esquivar los Pinches charquitos Etcétera 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 Y pues obviamente Competeas contra tus cabrones Te podías caer De la pinche motoneta De la motoneta De la moto Este Entonces tenías que Escucharle el pinche botón En chinguiza Para que saliera corriendo Y agarrar nuevamente La moto Subirse Y otra vez Y se chinga Puede ser el caballito Y la madre y media Ese juego Estaba muy chingón Me encantaba Porque pues si Estaba Estaba chido La modalidad De juego Y además Porque tiene un apartado Dentro de la misma Del mismo juego Cosa que hoy en día Ya no la hay Creo Pocos juegos A decir verdad Pocos juegos No sé que ya no lo haya Hoy en día Pocos juegos Tuvieron esta Ventaja No sé No sé Cómo nombrarlo Esta pestañita Este apartado Donde tú podrías Crear tu propio escenario Entonces ahí mismo Tú podrías crear Tu propia Pista Pista Tu propia pista Entonces pues ahí Me pasaba un buen ratote Construyendo mi propia pista Luego este Me pasaba yo mucho De ñonga Porque este Más tardaba En crear la pinche pista Que en lo que Pues como me pasaba De riata Pues no la podía Ni yo mismo La podía pasar Entonces era Era un juego Muy muy chingón Es un juego Muy chingón Si tienen oportunidad Por ahí de un emulador Jugarlo Está muy chingón Definitivamente Te vas a pasar Un rato entretenido Recordamos que es un juego De arcade El siguiente Pues es un clásico Es Donkey Kong Junior Pues este típico Changuito Que le hace mucho La mamada Salieron por ahí Varias versiones Mal no recuerdo Les mentiría Ahorita honestamente Si les doy Uno en específico Pero si mal no recuerdo Pues o sea Yo guiando Mis recuerdos Acuerdos vagos Fue el de 1987 Me parece Y este juego Pues algo entretenido Fue el primera modalidad Que está Bueno Que yo probé A la teoría De Mario Entonces Este Pues me gustó Porque puse Un contexto Similar No igual Pero pues era La misma línea Y bueno También sabemos Ahí Que tienes que estar Trepando lianas Y entonces El contexto Estaba A mi me agradaba Muchísimo Y por eso De que me encantó Ese juego De Donkey Kong Jr Y pues por ahí Salieron ya otras Vertientes Como Donkey Kong Country Donkey Kong Y la chingada Y mil cosas De Donkey Kong Entonces Esos son mis dos juegos Que yo recomiendo Que prueben Yo creo que cualquier juego De Donkey Kong Que haya salido Por ahí En esa época Son muy buenos Siempre fueron Han sido muy Muy buenos Yo recuerdo Haber jugado Ya cuando me Terminé de cagar Fue este En el Super Nintendo Me parece Cuando salías Disparado De los pinches Barriles Y obviamente Los gráficos Están muy cabrones Para la plataforma Para esa época Hay que recalcarlo Y pues bueno Esos son mis juegos Vanita Por ahí Revisenlo Chequenlo Estaría chido Que los pudieran jugar Y nos compartieran Que opinan A ver si Si tiene esa opción Y si no Pues a lo mejor Por ahí Quizá Exista algún gameplay Y pues bueno Vanita Ahí nos platican Que tal También coméntenos Cuáles son Cuáles han Haciendo también Sus juegos Y han por ahí Probado algunos Y pues bueno Vanita Yo soy Poder Latino Nos vemos en el siguiente Vlog Bye bye Hey pues muchachos Ya llegaron a la parte Final de este video Si les gustó Denle like Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Síganos en nuestras Redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima Se cuidan Y nos vemos Bye bye Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y felices juegos